Hola, ¿qué tal amigos del Acoustic? Bienvenidos una semana más al programa. Hemos empezado el verano y lo haremos con alegría, con buen humor, con buen rollito, como nos caracteriza. Ahí tenéis a nuestros invitados de hoy, son un grupo australiano. Ellos vienen de Sydney, un grupo que mezcla influencias musicales de los años 60 con música New Wave de los 80. Incluso Trip Hop, son los Deep Sea Arcade, unos chicos que se conocieron en el instituto y desde entonces que han formado esta banda. Banda que hoy tenemos en directo, ahí están ya en nuestro escenario los cinco chicos de Deep Sea Arcade. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás? Bienvenidos al Acoustic. ¿Cuál es el tema que nos vais a interpretar hoy? Hola Albert, somos Deep Sea Arcade y vamos a tocar nuestra canción Lonely in your arms. ¡Gracias! 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 ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Nos gustan! ¡Nos encantan las palmas en este programa! ¡No más! como es el caso de los Deep Sea Arcade que estuvieron en Barcelona en el marco del Primavera Sound. Por cierto, el próximo mes de septiembre editan su primer disco. ¡Gracias chicos por haber estado con nosotros! Y a vosotros deciros que, nada, mañana es San Juan, así que cuidadito con él, ¿vale? Porque si no luego hay problemas. Estamos todo el verano aquí con vosotros, con buena música. Hasta la semana que viene, un besito enorme para ellas y un abrazo grande para ellos. Nos vemos, chao.